Algo muy curioso es que aquí tienen papas lice sabor a kebab O sea, no sé qué carajos, pero tienen papas lice sabor a kebab Y los doritos están en árabe Y bueno familia, bienvenidos el día de hoy Nos encontramos caminando por las calles de Marrakech en Marruecos Justamente el día de hoy lo que vamos a hacer es averiguar Qué cosas interesantes tiene esta ciudad Y les voy a dar muchos datos que pueden interesarles Al respecto de todo lo que pasa y ocurre en las calles De esta hermosa cultural capital de Marruecos Aquí detrás tenemos un hamam, un baño tradicional marroquí Justamente estos baños surgieron aquí en Marrakech Y salen de la tradición para poder ser un sitio de socializar, relajarse Y están divididos por sexos, hombre y mujer Un baño para cada uno Y además de eso están hechos para exfoliar la piel Y sacar todas las impurezas de ella Es decir, tú vas a un baño de estos Y lo que haces es limpiarte Para tú sacar todas las impurezas que tienes en tu piel y salir limpio Otro de los datos curiosos que tenemos aquí es que justamente para cruzar las calles Tenemos dos opciones Los pasos de cebra, como podría ser en cualquier país civilizado, normal Y cruzar por la mitad de la calle ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a cruzar por la mitad de la calle Aunque existen los pasos de cebra La gente no los usa Y eso es un problema Porque al no usar los pasos de cebra Las personas pues claramente arriesgan su vida cruzando las calles Como yo lo acabo de hacer en este mundo tan caótico Otro de los datos interesantes es que tenemos aquí atrás la mezquita de Coutubia Así lo pronunciaríamos digamos en castellano Pero no sé cómo se diría en árabe Esta mezquita tiene el minarete Que es el edificio más alto de todo Marrakech Que es el minarete de Coutubia Este minarete establece el estándar de edificios De la altura de los edificios que se pueden construir en Marrakech Eso quiere decir que no se puede construir ningún edificio más alto que ese minarete Otra curiosidad es que tenemos arriba Esa especie de orca en el minarete La cual indica la dirección a la meca para el rezo dentro de la mezquita Otro de los datos fundamentales que tenemos aquí en Marrakech Es que existen encantadores de monos y de serpientes Algo muy importante es que estos encantadores son en realidad unos embaucadores Para empezar no sé si en realidad encantan o no serpientes y monos Pero lo que sí pasa es que tú no les puedes tomar fotos Si tú tomas una foto así sea desde lejos y te ven Tienen gente a su alrededor que te van a cobrar euros 20 euros o 50 euros incluso Por simplemente haber hecho una foto desde lejos Del panorama donde aparezca un mono Aparezca una serpiente y eso es un gran problema Así que es algo que hay que totalmente evitar En Marrakech Los encantadores de serpientes y monos Otra cosa importante es que los encantadores de serpientes Te pueden decir ven amigo tal gratis free Cuando tú vas te van a poner una serpiente encima Una cobra viva real Y no te la van a quitar de encima hasta que les des 50 euros 20 euros o lo que ellos quieran Así que no se dejen embaucar Fundamental Estando en Marrakech y estando en Marruecos La cultura es una cultura de regateo Por tanto cada cosa que tú quieras comprar Siempre tienes que regatearlas Por verte la cara de turista Incluso a las personas locales Les ofrecen un precio increíblemente grande Algo así aproximadamente como Te dicen tienes que pagar 200 dirham Seguramente valga 50 Así que tú le ofreces 40 Y así hasta que lleguen a un acuerdo Incluso pueden llegar a jugar el argumento moral Es decir pueden empezar a ponerse bravos O pueden empezar a reírse cuando ofreces un precio Pero eso es para que tú creas que estás haciendo algo mal Pero en realidad si tú dices que te vas Y que ya no lo vas a comprar Al final te van a terminar aceptando el precio Que tú ofreciste que era muy bajo Pero mucho más bajo que el precio que te ofrecieron Inicialmente Así que recuerden Cultura del regateo Siempre, siempre hay que regatear Y por último Antes de que se me olvide con lo del regateo Hay que tener en cuenta que Siempre es un trato Es un trato de honor casi Eso quiere decir que Cuando tú aceptas un precio Es decir cuando tú ya dijiste 40 Y diste la mano Y dijiste son 40 En ese momento inmediatamente Hiciste un pacto Entonces no puedes irte No puedes decir No ahora quiero 35 Ya son 40 Ya tienes que pagar 40 Si no quieres un problema A Marrakech se le conoce también Como la ciudad roja Por sus grandes paredes de adobe Icónicas y representativas A lo largo de toda la extensión de la ciudad También se le conoce como La perla del sur Y como la puerta del sur Justamente por estos nombres icónicos Relacionados con el color También es importante recalcar Que tradicionalmente La mano izquierda Está considerada como impura Por tanto saludar Dar dinero Recibir dinero Recibir objetos O cualquier acto con la mano izquierda Se ve como de muy mala educación En esta ciudad Aunque es algo muy tradicional Y por el turismo ha ido cambiando Porque en realidad Los turistas no saben este dato Los locales han tenido que adaptarse Y es algo que se ha ido perdiendo Pero las familias más conservadoras Y a lo mejor más antiguas Podrán mantener esta tradición Y verán esto como algo de mala educación Usar la mano izquierda Ya que se supone que es la mano dedicada A la higiene personal La capital política de Marruecos La capital política de Marruecos es Rabat Pero la capital cultural es Marrakech Justamente la ciudad en la que nos encontramos Después de eso podemos encontrar La capital religiosa Que es Fez Y la capital económica Que es Casa Blanca La capital tabla La capital La capital Marrakech es una de las ciudades más verdes de todo el país africano, Marruecos. Justamente ahora nos encontramos en uno de los hermosos parques que tiene esta ciudad y como este hay muchísimos a lo largo de todo el recorrido de las calles principales. Bueno, otra de las cosas interesantes es que Marruecos tiene su propia moneda que es el dirham marroquí, que es justamente este que tenemos aquí. Esto es un dirham, bueno estos son 20 dirhams, un billete de 20 dirhams que tiene la cara del rey. Y esto por ejemplo es otro de 50. Más o menos un dirham al tiempo en el que estamos grabando este video. Es decir, 10 euros son ¿cuánto más o menos? Sí. Alguien me dio daño. Y más o menos al tiempo en el que estoy grabando este video, 10 dirhams equivalen a 1 euro aproximadamente. Y más o menos. Y más o menos. Y más o menos. Marrakech es la primera ciudad de todo África en recibir turistas en un año entero. Marrakech tiene el puesto número uno y eso es justamente porque recibe más de 10 millones de turistas cada año. Ese fue el video de hoy de Marrakech. Espero que les haya gustado porque a mí me encantó conocer todas esas cosas sobre la ciudad. Y además dar un pequeño paseo para dar un poco de vista amplia alrededor de esas hermosas calles. Así que con esto me despido. Pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, PancasX. Hoy aquí y mañana desde cualquier lugar del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver!